de la ciudad de Puebla. Le hemos informado aquí en Milenio sobre el fallecimiento de Marcelo Ebrard Maure, padre del secretario de Relaciones Exteriores, el canciller Marcelo Ebrard, Oscar Peregrina, vamos contigo, te encuentras en el hospital donde ocurrió el deceso, adelante con la información. ¿Qué tal, Pedro? Te saludo con mucho gusto desde esta emblemática ciudad de Puebla, en donde a mis espaldas observa, pues, este nosocomio, en donde, pues, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pues, confirma el fallecimiento de su padre, en donde así lo comentó en su cuenta personal de Twitter, en donde, pues, si tú me lo permites, quiero comentarte que, pues, así lo comenta, lamento informarles que mi padre, Marcelo Ebrard Maure, falleció ayer por la noche, acompañado por el cariño de la familia que formó, fue padre ejemplar, ciudadano íntegro, y patriota, siempre vivirá entre nosotros, gracias a que nos acompañaran en estos días descanse en paz. Así se confirmó, pues, este suceso a las primeras horas de la mañana, por su otra parte, también, el gobernador del estado de Puebla, pues, lamentó también en su cuenta Twitter, pues, este lamentable fallecimiento del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y por su otra parte, también, algunos integrantes de la política se unieron, pues, a este deceso. Fíjate, quiero comentarte, este, que en estos momentos hemos dado algunos recorridos sobre esta zona, y, pues, se encuentra en total calma, la verdad, ahora sí que, pues, hay mucho hermetismo en estos momentos, no tenemos datos, por el momento, más datos oficiales, pero sí quiero comentarte que, pues, alrededor de las horas de la mañana, pues, el secretario de Relaciones Exteriores estuvo en este hospital, y, pues, se retiró con su familia, escoltado por tres camionetas, aquí de las instalaciones de este dicho hospital. Hasta el momento, todo transcurre con total calma, y, pues, por supuesto, las actividades en el hospital son de, pues, de forma normales, y hasta este momento, pues, este es mi reporte, Pedro. Agradecemos, sí, por supuesto, nos mantenemos al pendiente de la actividad que se registre allá en Puebla. Claro que sí, muy buenas tardes, regreso contigo al estudio. Gracias.